¡Wooow! Comenzando el tope en el puesto número 7, tenemos las botas exóticas Zapateador 3S. Para demostrar cómo funcionan voy a poner primero las legendarias y luego vamos a probar la diferencia entre las legendarias y las exóticas. Estas mejoran el sprintar, salto y deslizamiento, así que aquí podéis haceros una idea de cómo funciona de forma normal. Y luego ahora con Zapateador veréis la gran diferencia que hay al equipar este exótico. Y teniendo en cuenta que la movilidad funciona, o sea, te va a ir bien tanto en PvE como en PvP, considero que son de los mejores. Creo que ya se nota bastante la velocidad, el sprintar, también se nota considerablemente el salto como podéis ver y fijaos en el deslizar. O sea, realmente cambia el gameplay si estás jugando como cazador y te va a ir bien tanto para PvE como para PvP y para cualquier tipo de actividad, la verdad. Así que por eso están aquí en el puesto número 7. En el puesto número 6 tenemos Hielo 5. Estos también mejoran los estados de velocidad, mejora el sprintar y de hecho lo mejora aún más tras esquivar. Ahora lo veréis de fondo en pantalla. Aquí podéis ver la ventaja completa. Y bueno, ya habéis visto antes cómo funciona, más o menos mi sprint. De hecho, diría que este sprint es más rápido que el anterior y eso sin activar la ventaja todavía. Como veis está la ventaja de recuperación rápida ahí a la izquierda. No sé si se llegará a notar ahora considerablemente lo de recuperar. O sí, de hecho, si os fijáis en el cuerpo a cuerpo se nota considerablemente. En fin, como veis mejora muchísimo la velocidad. También tengo la sensación de que la velocidad a la que giras casi que la mejora. El deslizamiento no, por eso. Y luego al esquivar, como podéis ver, aumenta mucho más la velocidad. Así que ahí lo tenéis, en el puesto número 6. Considerando, o sea, teniendo en cuenta que te va a ir bien en PV y en PVP. Este para mí es de los mejores, al menos de los que más uso personalmente. Pasando al puesto número 5, tenemos el pecho exótico frambuesa de la suerte. Este solamente aumenta el encadenado de la granada electricizante. Pero lo hace muy bien, o sea, es impresionante. Tanto en PVP como en PVP en particular. Ahí sí que van a flipar el otro equipo si les cae bien una de estas granadas y están todos juntos. ¿Vale? Porque además de aumentar el encadenado, también hay una oportunidad de recargar cada vez que inflinge daño. Y completar una cadena siempre la recarga. Así que si pegas bien las granadas, podéis llegar a fastidiar al otro equipo. Y no solo fastidiarlos, sino terminar con ellos mucho mejor, mucho más fácil y mucho más rápido con este exótico. Ahora vais a ver cómo funciona este encadenado. Teniendo en cuenta que es para sacar de partida las granadas, podéis poneros un par de modificadores de bombardero en la capa, por ejemplo. Y más modificadores de disciplina para cargar aún más rápido las granadas si es que nos la carga directamente con este exótico. Entonces voy a irme un poquito más adelante que tenemos unas pesadillas, unos enemigos más poderosos y bueno, un puñado de enemigos para lanzar la granada y que veáis cómo se esparce esto. Aquí tenemos tres bastante juntitos, ¿eh? Ahí lo tenéis. No he llegado a cargar porque faltaba el tercero, así que vamos a darle un último intento. Vale, digo yo que ahora sí debería cargarlo. ¿Qué haces? Supongo que deberíais pillar un grupo de unos cinco. De cualquier modo, como veis, se extiende considerablemente y la verdad, en PvP se nota mucho más. Si no me equivoco, los guardianes como que tienen más chance de recargarla que los enemigos en PvP. De cualquier modo, es de mis favoritos y aquí está en el puesto número 5. Pasando al top número 4, tenemos a Halcón Celestial. Desde Destiny 1 ha sido uno de los mejores exóticos para cazador. El exótico este lo que hace es que junta todos los disparos de arma solar, ya sean seis o más, o tres o más, depende de la subclase que traigas. Y además los amplifica, es decir, que además de juntar todos los disparos en un solo disparo, aumenta aún más el daño de este único disparo. Y es impresionante, puedes fundir jefes y bajar jefes de incursión, es decir, aún más poderosos, mucho más rápido con este exótico. Es decir, a la hora de causar gran DPS es de los mejores. Obviamente en PvP no lo vas a usar, o sea, más te vale no utilizarlo en PvP porque, ¿para qué? A no ser que quieras hacer que alguien, yo qué sé, se lleve un buen balazo. Pero sí, en PvP es realmente, realmente útil. Entonces me voy a centrar solamente en el jefe que lo veis ahí, el capitán, y vais a ver cómo este pedazo de disparo o lo mata directamente o lo hace polvo. Ahí está. Y eso que tenía un escudo de arco, o sea, si le hubiese quitado el escudo probablemente habría muerto de un solo disparo. En fin, supongo que la mayoría ya sabéis lo buenísimo que es y si no lo sabéis, ahí lo habéis visto, o sea, realmente es muy bueno. Ahora, pasando al puesto número 3, tenemos el sexto coyote. Este exótico, sencillo, lo único que hace es añadir una segunda carga de esquivar, pero con el build adecuado le puedes sacar un grandísimo partido a esta ventaja. Ahora mismo tengo aplicados dos mods de bombardero en la capa, que me permite recargar la granada más rápidamente, y también otros dos que recargan la super al esquivar cerca de enemigos. Así que vais a ver cómo funciona todo, todo al mismo tiempo. Nos vamos a dirigir aquí y vais a ver cómo el esquivar recarga considerablemente la granada y la super. Esquivamos una vez, esquivamos otra vez, y prácticamente ha cargado la mitad de la granada y bastante super. Esto no solo lo podéis utilizar en PVP, perdón, en PVP, sino en PVP también, y sacar mucho partido, porque podéis generar granadas muy rápido y super también. Actualmente tengo casi todos los modificadores centrados en la super para cargar cuanto antes la super, lo cual probablemente os va muy bien en PVP, pero también podéis hacer lo mismo con la disciplina. Subir al máximo la disciplina en lo que son las granadas, cargan solas, os lo digo. Y de hecho el mod de bombardero no hace falta que estés cerca a un enemigo para que funcione, en caso de que os lo preguntéis, el de la super sí. Pero como os digo, es muy, muy importante, le puedes sacar gran partido. Y si aumentas la fuerza, pues también puedes, bueno, si aumentas la estabilidad, perdón, la estadística para subir la velocidad a la que cargas el esquivar, pues les puedes sacar aún más partidas de exótico. En fin, con depende que builds les ha sacado mucho partido y es de mis favoritos, por eso está en el puesto número 3. Ya, pasando al puesto número 2, tenemos más cara de backreeds. Realmente casi que iba a quedarse en el puesto número 3 y sexto coyote en el segundo, de cualquier modo es nuevo, ¿vale? Así que aquí está en el puesto número 2, what up, ¿vale? En fin, esto te puede ir bien tanto en PVP como en PVP. En PVP probablemente más, porque jode bastante, pese a que lo nerfearon. Vale, en fin, esto te permite esquivar más lejos y además teletransportarte mientras lo haces. Es decir, que desapareces en un lugar, apareces en el otro, dejas un rastro. Es decir, te pueden llegar a trackear con eso, pero no te pueden disparar mientras te teletransportas. Es una muy buena forma de esquivar y además también sigue causando el efecto que congela a tu alrededor. Así que voy a hacer un par de esquivar de estos para que veáis cómo funciona. Ahí está. Y como os digo, es más que útil para salvarte en situaciones PV, en situaciones PVP y bueno, para manejarte por el mapa en general. Como os digo, soy muy fan de los exóticos que funcionan bien en PVP y PVP en general, que mejoran la movilidad, la forma en la que tienes de moverte por el campo de batalla. Y este en particular, la verdad, es muy bueno. En este caso, para usar este exótico, subiría los estados para que cargue más rápido la ventaja de esquivar, ¿vale? Para sacarle más partido al exótico. Es lo que suelo hacer con todos, hacer builds centrados en el exótico en particular para sacarle máximo partido. Pero sí, como os digo, de mis favoritos. Y como es nuevo, pues, hey, tenía que aparecer aquí en el puesto número 2. Y ahora en el puesto número 1, tenemos otro casco. Corona, vaina del gusano. Sí, o sea, no es nuevo, ¿vale? Desde la estratega, hace ya unos años que salió este exótico. Pero, hey, no se me ocurre uno mejor para mí. Para mí, ¿vale? Para PVP, para PVP, el hecho de que estés a punto de morir y al esquivar te regenere la salud, me parece fantástico, ¿vale? O sea, no solo tienes el chance de evitar la muerte esquivando, sino que además te da ese extra de vida con el que, bueno, muy seguramente sobrevivas. Depende de la situación, ¿vale? Pero en muchas ocasiones te salva la vida. A mí me habrá salvado, pues, probablemente la mitad de veces que podría haber muerto. Al menos jugando con cazador, porque siempre, siempre lo uso. Lo uso en pruebas de Osiris, lo uso en Gran Maestro. Bueno, depende de qué actividades, igual cojo otro exótico, en lo que viene a ser PVE principalmente, para causar más daño o cualquier otra cosa. Pero sí, la verdad que le saco mucho partido. Como os digo, también le podríais aumentar la velocidad a la que cargan las, la velocidad, bueno, la habilidad de esquivar, para sacar aún más partidas de exótico. Pero por lo general me parece fantástico, ¿vale? Porque como tampoco estoy esquivando todo el rato, suelo esquivar solo cuando estoy a punto de morir. O sea, estos van a tardar un ratillo en matarme igual, pero algo así, ¿fa? Y no solo, bueno, ahora teniendo Stasis, no solo esquivo, no solo regenero la salud, sino que además los ralentizo. Es decir, este exótico con Stasis actualmente es, para mí, de los mejores. Es decir, top número uno para mí. Para mí. Ahora os toca a vosotros, decidme en los comentarios cuáles son vuestros favoritos. ¿Qué os ha parecido este top? Y qué onda con vuestro día, qué tal, ¿eh? ¿Qué tal la vida? En fin, bendiciones. Hey, dirá tu madre que la quieres. Estad atentos para el próximo top 7 exóticos de Hechicero o de Titán. Decidme en los comentarios cuál queréis primero. De todos modos vais a tenerlos. Y, hey, sí, hey. Habéis llegado al final del vídeo. Unos cracks todos. Comenta Orador, ¿vale? Para recordar que ese güey murió. En fin, bendiciones. Dele a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Activa la campanita porque si no da igual que te suscribas. Y creo que ya estamos. Adiós. Adiós.